En esta zona que rodea la estructura que dará paso a la construcción de la sede UIF Florida Blanca y donde ya se habilitaron las vías de acceso por parte de la Administración Municipal, ya se prepara la llegada de la Universidad Industrial de Santander como parte de su plan de expansión institucional. El señor gobernador ya tiene una partida asignada y a crédito de 15 mil millones de pesos, según nos informó en el último Consejo Superior, buscando tener ya atignados los recursos para ejecución, no sabemos si lo va a ejecutar el Departamento de Santander o si nos va a trasladar los recursos para que podamos empezar este proyecto ya en acabados. Calculo yo, en el segundo semestre de este año deberíamos ya estar iniciando los acabados de esta nueva universidad. El proyecto que ha contado con el trabajo mancomunado entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Florida Blanca y la UIS, permitirá en los próximos meses culminar la obra inconclusa y poner al servicio de los florideños una moderna sede universitaria que garantice la oferta de educación superior pública de calidad en el municipio de Dulce. El valor agregado que estamos dándoles es que tenemos una de las mejores universidades de nuestro país acá en nuestro municipio de Florida Blanca. Segundo, obviamente, muchos de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander viven en Florida Blanca, tienen que pagar buses de ida, buses de venida, taxis de ida, taxis de venida, ya la van a tener acá en el casco antiguo de nuestro municipio. Y tercero, estamos desenredando un problema de más de 10 años. Por 10 años pasaron administraciones, alcaldes y no sabían qué hacer con este edificio blanco que en su momento pensaron que era una universidad, pero lo dejaron a media marcha. Durante el acto especial se conoció que próximamente culminará el estudio de mercado, que definirá la oferta académica de la sede UIS Florida Blanca y que se espera, esté orientada principalmente hacia el sector servicios en temas como salud, turismo, sistemas e idiomas. Lo que se espera es que en este edificio, además de las cuestiones administrativas, se planteen programas académicos que tengan relación con las necesidades de la comunidad. Esa es de pronto una de las inquietudes que tenemos la comunidad y nos parece una gran oportunidad que sea la Universidad Industrial de Santander, una universidad pública, la que asuma esta responsabilidad. El hecho de que muchas veces nuestros hijos no pueden, pueden querer llegar allí hasta una universidad, pero económicamente nosotros como padres o muchos padres no tenemos la posibilidad de darle ni siquiera para el transporte. Y el hecho de que sea aquí tan cerca es una bendición de Dios. Puedo dar testimonio, tengo una hija que estudió allí en la UIS, es ingeniera electrónica, con un gran esfuerzo y pues primero que todo con la ayuda de Dios en este momento está en México haciendo una maestría. Se espera que las próximas semanas se defina el cronograma para iniciar las obras en el segundo semestre de este año y así poner en funcionamiento la nueva sede de UIS Florida Blanca en 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!